Y nos disponemos a disfrutar de nuestros parques naturales, de nuestros paisajes argentinos, de nuestra Córdoba, porque crean el Parque Nacional Ancenusa en Córdoba. Comprenderá el mayor lago salado de Sudamérica y el quinto en el mundo, y los bañados del río Dulce, un sitio clave para la conservación de la biodiversidad a nivel global y en especial para las aves migratorias. La reserva se convierte en el Parque Nacional y enorgullece a todos los cordobeses. Tenemos en contacto directo con Hernán Cazañas, director ejecutivo de la Asociación Aves Argentinas, para hablar de esta linda noticia en la tarde del Federal. Hernán, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto, Hernán. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, celebrando este nuevo Parque Nacional, ¿no? ¿Qué significa esto para la biodiversidad? Bueno, así es. Por empezar, aclarar, digamos, que lo que hemos tenido los otros días es un anuncio que se puede considerar oficial por parte de las autoridades, tanto de nación como de provincia, en relación a la creación del parque. Ahora faltan un par de pasitos más, estamos muy cerca. Uno es la ley provincial de sesión de jurisdicción de esa zona, de ese polígono del futuro parque. Y después una ley del Congreso de la Nación aceptando esa jurisdicción y declarando parque el área. Y bueno, la verdad que es una muy buena noticia, no solo para los cordobeses, los argentinos, sino para el mundo entero. Esta es un área muy importante en términos de conservación de un montón de especies, entre ellas algunas migratorias que viajan miles y miles de kilómetros todos los años desde Norteamérica para, en nuestro verano, digamos, en el invierno del hemisferio norte, poder hacer una escala por unos meses, alimentarse y volver a sus sitios de cría y reproducción, ¿no? Claro. ¿En la región se concentra así el 66% de las aves migratorias del país? Sí, en términos de especies, digamos, ¿no? Es el 66% de las especies de aves migratorias que llegan a nuestro país. Es un sitio realmente de una, por eso les digo, una importancia y una trascendencia internacional. Todo el mundo científico, la comunidad científica mundial está un poco con los ojos puestos en esta región, un poco por el tema de su conservación y por la necesidad de protegerlo de manera permanente y perpetua. Pero además, también el mundo del turismo de naturaleza está de fiesta con la creación de un nuevo parque nacional, porque realmente pensamos que esto le va a dar una visibilidad a la región muy importante y eso va a contribuir a desarrollar este tema del ecoturismo que es una industria tan importante, ¿no? ¿Puede convivir en ese sentido, claro, el desarrollo del turismo con la conservación, la preservación de esta biodiversidad tan importante? Absolutamente. No solo que pueden convivir, sino que desde nuestra organización pensamos que el turismo es una herramienta fundamental para poner en valor un sitio. Lógicamente, un turismo sustentable, un turismo regulado, un turismo que atienda, digamos, a las consideraciones de los técnicos en la materia y que no produzca, obviamente, grandes aglomeraciones ni ningún tipo de actividad que sea contraria, digamos, al fin que se persigue, ¿no? Un interesante escenario post-COVID, ¿no? El tema del turismo al aire libre, lo que se plantea. Y Hernán, en esto, también consultarte si es una reivindicación al trabajo que se ha hecho durante tanto tiempo allí, en aquel Parque Nacional. ¿A qué parque te referís? ¿Vos te referís a la Reserva de la Provincia? A la Reserva de la Provincia, exactamente. Si todas estas medidas tienen que ver con una reivindicación de un gran trabajo que hacen durante tanto tiempo allí. Sí, por supuesto. A ver, Córdoba, yo siempre digo que es una provincia que ha sido pionera en lo que hace a los sistemas de áreas protegidas provinciales. Tuvo la primera ley de áreas protegidas. Y tiene una buena cantidad de áreas muy interesantes que se han conservado a través del tiempo. Lo que en este momento estamos poniendo en valor es la posibilidad de elevar Mar Chiquita o el Mar de Ancenusa y sus bañados a la máxima categoría de protección que tenemos en Argentina, que es la figura de un parque nacional. Es como, diríamos, un upgrade en todo sentido. Claro. Otro de los datos interesantes tiene que ver con el 36% de la bifauna total del país, Hernán, allí. Sí, es un sitio, como les digo, muy importante para los observadores de aves de todo el mundo. La verdad es que un día de observación de aves en la región de Ancenusa y, bueno, fácilmente podés registrar 120, 130 especies. Es una cantidad muy interesante y eso hace que sea un lugar atractivo para los observadores de aves que recorren todo el mundo. Y para el público en general. ¿Cómo podemos imaginar un recorrido por ese parque? ¿Cómo podemos pensarnos en ese sitio tan interesante? Sí, yo siempre digo, Juan, yo soy observador de aves y es una actividad claramente que cuenta proporcionalmente con pocos adeptos si uno la compara con la pesca. Pero está creciendo a escala global, cada vez hay más gente. En Estados Unidos se estima que hay 80 millones de observadores de aves, para que se den una idea. O sea, las proporciones son muy diferentes en Europa y en Norteamérica. Pero en Argentina estamos creciendo. Hoy contamos con lo que se llaman guías de observación de aves, que son libros donde están representadas todas las especies y nos ayudan a identificarlas en el terreno. Y es una actividad cada vez más llevada a cabo por muchísima gente. Y como siempre decimos, no tiene vuelta atrás. Cuando uno se sumerge en este mundo de observación de aves, es un camino de ida. Me imagino. Bueno, ¿y qué tiene de especial ese sitio, ese lugar que atrae a tantas aves? Bueno, por empezar, esto es una depresión salina, es un humedal y está alimentado por tres grandes ríos y uno principalmente que es el río Dulce. Esos ríos son de agua dulce. Bueno, en las desembocaduras de estos ríos, en la laguna, hay una concentración muy grande de avifauna y de fauna en general. O sea, todos los alrededores de la laguna están rodeados o de bañados o de bosques, lo que quedan de los bosques, porque realmente los bosques de la región se han visto bastante afectados a través del tiempo, pero tiene una cantidad de ambientes naturales que hacen que muchísimas especies, incluso especies que están amenazadas de extinción, como el aguaraguazú, habiten en esas zonas y sean cada vez más frecuentes de ver. Y esto, digamos, lo que tenemos que entender es que, si bien para muchos pobladores de la región puede ser algo común o algo que lo pueden experimentar a diario, para el naturalista, el viajero, el aventurero, digamos, que llega a la región, la posibilidad de ver especies como esa realmente tiene un valor muy especial. Hay extranjeros que pagan fortunas para poder ver en la naturaleza este tipo de cosas. Hernán, el buen estado de los bañados de la región del norte es crucial en términos de regulación de inundaciones y hábitat de importante biodiversidad. Otro dato también muy interesante que aporta este lugar allí, ¿no? Sí, la zona de los bañados es crítico en lo que hace, por ejemplo, a la regulación de todo el tema de las inundaciones, por ejemplo. Entonces, los investigadores, bueno, muchos que se han manifestado en estos últimos tiempos, principalmente de la Universidad de Córdoba, que son quienes más han estudiado este gran humedal, nos hablan de un ecosistema integral, algo que no se puede separar. Los bañados y la laguna son una misma cosa y por eso la necesidad de que este parque, digamos, pueda contener parte, digamos, de los dos ambientes. Bien, 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 perfecto. Bueno, una cita entonces con este lugar tan interesante, tan lindo y para seguir descubriendo, bueno, el mundo de las aves argentinas, ¿no, Hernán? Una invitación a observarlas, ¿no? Con detalle, con detenimiento, para poder apreciarlas, ¿no? Desde ya. Y Córdoba es un lugar increíble. Realmente, el centro de la Argentina es algo para descubrir porque tiene maravillas naturales, como ustedes saben, que lo hacen muy, muy atractivo. Así que, bueno, yo simplemente quiero invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes. Nosotros estamos por Twitter, por Instagram, por Facebook y ahí van a encontrar también noticias en lo que hace a la creación del nuevo Parque Nacional. Muy bien, ¿hay un ave nacional, Hernán, que nos represente? Sí, sí, por supuesto, el hornero. El hornero es el ave nacional, si mal no recuerdo, desde el año 28, donde se hizo una encuesta en los medios de comunicación y salió ganador el hornero, ¿no? Un ave, este ave que se caracteriza por estos nidos de barro que los hacen en cualquier lugar, incluso en las ciudades, ¿no? Un ave muy trabajadora, como suele decirse. Y están perfectos esos nidos. Armán Cazañas, muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto, Hernán. No, gracias a ustedes, encantado. Igualmente, hasta pronto, adiós.